Muy bien, antes quería comentarles algo bien interesante, esta semana navegando por ahí por la web encontré esta página que es del MIT, una universidad de Estados Unidos muy buena en todas las carreras de ingeniería que tiene esta web, les voy a pasar el enlace por aquí, a ver a través del chat para que se den una vuelta, web del MIT, del Massachusetts Institute of Technology así que les comparto el enlace para que todo el mundo lo vea entonces que hay en esta universidad famosísima, famosísima, así como Harvard, como Stanford o universidades de otros países como Oxford, está en el top, top, top y esta universidad tiene un montón de cursos gratuitos, por ejemplo, yo estuve buscando acerca del curso de física uy, perdón, vamos a colocar aquí physics y listo, ahí nos va a salir physics, MIT OpenCourseWare, free online, cursos material, cursos materials entonces aquí vemos todos los cursos que están grabados por ejemplo, classical mechanics, año 2016 view course y aquí nos aparecen los videos del curso aquí están, le dan play y van a poder ver todos los videos del curso también tienen un montón de material en PDF, por ejemplo, vamos a ver el PDF de vectores a ver, ahí carga rapidito y miren, ahí está, material excelente y súper, súper revisado porque los profesores que enseñan aquí son unos monstruos, unos monstruos definitivamente ahí está, está en inglés, es cierto pero ya ustedes saben que con un poquito de cariño las matemáticas y la física, la estadística se entienden en cualquier idioma el material es buenísimo, así que no se olviden busquen esta página del MIT OpenCourseWare y ahí tienen un montón de cursos virtuales no son muy famosos en YouTube a pesar de que los videos ya están en YouTube pero denles un vistazo porque estos son profesores de una universidad top los profesores son unos monstruos son unos cracks así que son muy, muy buenos ah, me dice Caleb no cayó se cayó la transmisión un ratito parece ¿qué pasó? ajá, se ha caído la transmisión bueno vamos a esperar que se reponga un poquito es por la conexión que anda un poco lenta ¿sí? uy, se cortó vamos a ver si es que regresó la transmisión vamos a ver vamos a probar si es que está todo bien a ver ¿me confirmas? ¿se cortó? ¿se cortó? vamos a ver vamos a ver vamos a ver por acá yo por aquí lo veo bien aunque los leo chicos ya regresó eso, listo ya estamos arriba de nuevo a esta hora es un poquito complicado pues a veces hay problemas ¿eh? a veces hay problemas debido a que a esta hora pues todo el mundo está navegando sí, ya volvió ah, qué bueno que ya volvió me vuelve el alma al cuerpo ¿eh? solo hay que recargar el directo nos dice René excelente dato René los leo por ahí díganme por favor si les llegó el enlace de la página web del MIT lo coloco aquí de nuevo link del MIT de cursos gratis ahí está excelente ahí está vamos a colocar aquí algunos emojis listo ahí están y denle por favor corazón a la página del MIT por aquí tengo corazoncito muy bien ya está ¿qué más tenemos? los chicos que están en la universidad esta página les va a ayudar un montón bueno ahora sí vamos a hablar acerca de los cambios en el formato de los videos hasta ahora pues ya ustedes saben cómo son los videos del canal videos en los cuales yo salgo con mi pizarra ahí explicando como siempre vamos a esperar que pase esta publicidad a ver a ver a ver esperemos esperemos bueno hasta ahora ya saben ustedes que los videos siempre salgo yo ahí con mi pizarrita de colores y tratando de explicar despacito pero a veces estos videos demoran muchas horas es por ello que he estado probando en realizar videos a través de una tableta digitalizadora videos en este formato que están viendo aquí en pantalla lo he dejado aquí sin audio y para hacer estos videos uso una tableta digitalizadora una tableta Wacom voy a colocar aquí tableta Wacom Intuos es una tableta Wacom Bambú a ver vamos a ver si es que aquí sale es una tableta como esta muy muy similar es un plástico en el cual tú vas escribiendo y lo que escribes ahí sale en la pizarra y se pueden crear cosas más o menos como esta ahora estos videos son mucho más rápidos de realizar pero díganme ustedes por favor si es que les gusta este formato o si prefieren que siga con mis formatos de video normal con mi pizarra Kaleb dice profe link a suelo al grupo secreto excelente Kaleb excelente de aquí terminando la transmisión voy a recomendar esa página del MIT en el grupo secreto porque hasta ahora no lo he hecho por si acaso los miembros del canal tienen acceso a un grupo secreto Christian me dice profesor que herramienta usa para hacer sus videos Christian para editar los videos lo hago en el Adobe Premiere que lo estoy mostrando por aquí adicionalmente me ayudo con el Photoshop con After Effects y con Adobe Illustrator si en el Photoshop si lo domino más o menos After Effects y Adobe Illustrator muy muy poquito respecto a estos videos que estamos viendo aquí este que dice función de densidad de probabilidad lo he hecho empleando el OneNote que es este programita que ya viene instalado en el Windows 10 si es que se hace despacio los videos quedan más o menos si es que uno trabaja rápido miren por ejemplo este video quedó más o menos decente más o menos bonito si en cambio si es que uno avanza pues muy muy rápido ya los videos no quedan tan bien pero ahí está veamos entonces díganme ustedes por favor si prefieren los videos de pizarra o si prefieren que dicte a través de la tableta aquí X Master me dice la pizarra mejor Edgar Sánchez me dice pizarra forever Luz en cambio dice ese formato me gusta me imagino que se refiere al formato de la tableta Emiliano me dice que siga con la pizarra René dice así me dan las clases online a mí y se entiende muy bien Alexander pizarra mejor Luz dice ojalá se pueda pero se puede combinar ajá X Master vota por la pizarra que más que más tenemos los leo chicos díganme por favor es súper súper importante les cuento también que hacer los videos en la pizarra demora bastante sobre todo porque cuando me equivoco tengo que empezar el video la mayor parte del tiempo pues arranco de nuevo no me gusta que el video tenga muchos cortes con la tableta podría avanzar mucho más rápido pero aquí Xande me dice pizarra profe Angelo Pizarra aquí vamos a ver música universal sería mejor con la pizarra Jorge aunque de vez en cuando se puede usar la otra forma perfecto Cristian me gusta mucho la pizarra aprende chuchi los dos formatos estaría bien que más Caleb opino igual que Luz no ir combinando ahí un poquito ya le habían dicho que eso no gracias Edgar César Parizaca unas buenas pizarras pizarra ajá estamos en la era virtual dice Carlos uuuh Tara puede combinarlos haga una encuesta mejor que vemos más adelante voy a sacar una encuesta ahí en la pestaña comunidad pero era muy importante para mí leerlos esta noche uy me va a tocar la puerta vamos a ver qué dice Luz me gustan estos son muy atractivos ¿cuál es Luz? opino una combinación opinión de los dos pizarra pizarra tableta opiniones variadas ¿no? bueno hola Eric ¿cómo estás? Eric09 ya está y saluda me dice Angelo Mendoza saludos Angelo ¿qué opinas acerca de la pizarra o la tableta? bueno lo sigo leyendo vamos a ver Lio Pro dice en tableta y con más conceptos excelente Lio estoy tratando de estudiar muchísimo he comprado un montón de libros aunque me cueste un ojo de la cara pero ahí vamos ¿qué dice? profe consejos para estudiante universitario ah justo acabo de soltar hace un ratito esta página del MIT esto es excelente para los chicos que están en la universidad aquí hay cursos de química microeconomía cálculo biología probabilidad algebra línea de todo de todo así que dense una vuelta por la página de los cursos del MIT Marcos Salazar dice la tableta es más didáctico y más gráfica David con los dos es mejor me gusta su explicación según el tema dice Kimasaru blanco según el tema hay unos programas que sirven para mirar otras cosas como movimientos y así entender mejor o la de Santiago Romeo dice pizarra lo que sea más cómodo para usted profe lo dejamos para un formulario en Google yo creo que mejor sí vamos a dejarlo esto para una encuestita pero por favor vayan pensándolo y traten de ver estos videos este video de función de densidad de probabilidad está oculto aquí pueden ver lo que está como privado pero más adelante va a salir y vamos a ver qué comentarios tiene bueno vamos a seguir les quería comentar una buena noticia también déjenme ver dónde está que hoy estuve trabajando en el After Effects les voy a mostrar algo que hice esta mañana aquí se ve un poquito feo veamos si es que lo puedo jalar desde mi Instagram aunque no sé si ahí carguen buena resolución vamos a intentar vamos a ver si sale esta es la historia de mi Instagram miren este videito que hice no sé si les gusta díganme ustedes voy a tratar de cargarlo con audio vamos a ver o mejor les paso el link les parece les voy a pasar el link de esta historia y ustedes me dicen si es que les gusta o no les gusta veamos voy a tratar de compartirla me parece que tengo el enlace por aquí espero no mostrar nada que no debería y vamos a ver vamos a ver si es que sale por aquí yo creo que la tengo en algún lado vamos a ver vamos a ver tan 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 copiar dirección de enlace me voy a venir aquí al chat donde estamos estamos por aquí y les voy a pasar la historia de mi Instagram para que puedan ver el video ya en alta resolución porque si lo paso por aquí va a quedar horrible así que ahí les pasé el enlace a través del chat de la historia de mi Instagram no se olviden seguirme estoy como arroba mate móvil 2 y les voy a mostrar muy rapidito como hice ese video a ver me dicen por favor link de la historia lo vuelvo a pasar a ver si es que todo el mundo puede verlo y ahí está a ver a ver me dicen por favor si es que pudieron verla ahí les paso la historia de mi Instagram copien el teléfono no 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 nadie copia el teléfono así dice Cristian que cosas habrán mostrado ahí lo que pasa es que estoy en varios grupos con mis amigos del colegio pero bueno vamos a ver qué pasa danitzame dice hola profe bueno chicos les muestro este programa se llama after effects es de adobe adobe es la misma empresa que tiene el premiere el photoshop el famoso photoshop creo que es el más famoso de todos y en este programa que se llama after effects he comprado algunas plantillas muy bonitas y se pueden hacer cosas bien interesantes como la que hemos mostrado el día de hoy miren ahí está miren 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 como sale este 5k de seguidores voy a colocarle aquí un fondo background para que se vea mejor ahí está eso es lo que ustedes vieron a través del Instagram son un montón de efectos plantillas combinados y listo primero lo programé aquí le voy a quitar el fondo lo combiné con otra plantilla que estaba aquí de fondo que son estos globitos le agregué el logo y así es como se hace ese video que dura 10 segundos me tomó más de una hora de trabajo y eso que usé las plantillas porque hacer esto sin plantillas me hubiera demorado días días de trabajo es realmente un poquito tedioso y hay que hacerlo con mucha mucha paciencia luego este proyecto ya una vez que lo tenía lo tuve que aquí solamente hice los efectos solamente la parte del video ya una vez que ya lo tenía más o menos editado lo pasé al adobe premiere ahorita está cargando el adobe premiere y les muestro ya como terminé de hacer ese video vamos a dejar esta parte a ver a ver donde está donde está donde está tan 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 uy no apareció no apareció que pena que pena seguramente lo he perdido pero bueno básicamente lo que hice en el adobe premiere fue a todo esto agregarle efectos de sonido si y ahí ya se ve un poco mejor y luego se vuelve a renderizar y ya queda el videito que les he pasado a través del instagram naobe me dice salúdame profe cuanto pesa el adobe illustrator uff si 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 es bien pesadito cristian como se llama el programa vamos a hacer un repaso ahorita cristian aquí tengo cuatro programas de la suite adobe en mi caso yo no puedo piratear los programas no 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 yo uso los originales hay que comprar ahí algunas licencias aunque ustedes yo sé que muchos de ustedes no son fanáticos de las licencias y bueno aquí en esta licencia vienen un montón de programas los que yo uso son el photoshop para crear los gráficos y las fotos los fondos el illustrator que es para crear vectores en illustrator hago poquitas cosas porque no tengo mucho dominio vamos a cargar ahorita el illustrator para que todo el mundo pueda verlo indesign que es para hacer los libros los pdf aunque no lo uso premiere pro que es donde edito los videos y finalmente after effects que para hacer las animaciones y los efectos como este voy a abrir la adobe illustrator y les muestro algunas cositas que he hecho en el adobe illustrator por ejemplo esta curva de densidad la hice ahí vamos a tratar de ver aquí en los vectores pueden ver van a ver ahorita lo siguiente miren cuando uno profundiza 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 esto se ve super super bien casi no se pierde calidad si vamos a abrirlo parece que abrí el archivo equivocado aquí está aquí está el verdadero este si es miren voy a hacer zoom y van a ver como no se pierde la calidad y sigue super super nítido esto no se pixelea miren 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 así es cuando uno trabaja con vectores ahí está entonces esto de aquí es una imagen ven como esta parte de aquí que es imagen se ve pixelada y esta parte de aquí que está vectorizada se ve perfecto si ahí se ve la diferencia entre las imágenes clásicas y vectores esta es una imagen que la he sacado la he copiado por ahí y este es un vector que se ve excelente aquí en el illustrator he hecho muchísimos gráficos bueno gráficos sencillos porque uff esto si que requiere cierto entrenamiento y yo recién estoy empezando vamos a ver si es que encuentro algunos otros gráficos más para mostrarles creo que por aquí tenía algunas cositas interesantes ajá aquí en los formularios vamos a ver el formulario de geometría figuras illustrator por ejemplo el cilindro ahí está miren esto que hice para los formularios de geometría eh ah hablando acerca de los formularios se los voy a pasar de una vez tengo una lista de reproducción con formularios y ya está y la voy a colocar aquí a ver si sale yo creo que esto les va a servir un montón formularios matemóvil sale por aquí la lista de reproducción tan 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 lista de reproducción por favor youtube no sale no sale no sale vamos a buscarla por aquí formularios aquí está ahí se las paso eh aquí hay tres formularios el de álgebra el de geometría y el de trigonometría y están bien bien trabajaditos por supuesto si encuentran algún error me avisan aquí Ezequiel tiene algunos icoritos muy muy simpáticos ahí los leo chicos cristian buenas noches cristian vernilla ahí estás aunque ya nos vienes apoyando desde hace rato ¿no? sí me he confundido de cristian perdona cristian Kaleb sigue por aquí ya está Edgar Sánchez saludos de México saludos les comparto la playlist de los formularios ahí va espero que les sirva ahí están los formularios en pdf con mucho mucho cariño eh y les voy a dar también corazoncito a mis formularios ahí lo tenemos ya está Angelo me dice ¿por qué no visitas la provincia de Cerro de Pasco? encantado Angelo cuando me inviten estaré por allá David Israel dice yo lo quiero ahí está ahí pasé los formularios ¿qué más? saludos desde México Santillán saludos Perú Edgar saludos desde México saludos últimamente han llegado muchos alumnos de México saludos desde Argentina saludos Ivana ya está ¿qué más? ¿tenemos algún otro comentario por aquí? ah bueno chicos ya vamos a ir terminando pero los leo por favor díganme si tienen alguna otra pregunta el día de hoy nos hemos juntado para pasarles algunos enlaces interesantes que encontré durante la semana sobre todo esto del MIT lo voy a repetir por última vez cursos del MIT estos cursos son gratuitos no estoy haciendo aquí publicidad pagada de nadie no 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 entren aquí sobre todo los chicos que están en la universidad ahí están hola María Laura ¿cómo estás? Lizeth me dice saludos desde Puerto Rico ajá Puerto Rico en un futuro Alejandro me pregunta ¿harás formularios de cálculo? sí Alejandro voy a hacer los formularios de cálculo espero soltarlos el otro mes con un poco de fe José me dice ¿me podrías pasar material de geometría analítica? José busque el libro Lehmann Lehmann vamos a buscarlo geometría analítica Lehmann Lehmann saludos virtual saludos a mis amigos de virtual que tienen un canal bien interesante y son un equipazo Kaleb profe ¿hará cambios en el formato de video? yo creo que sí Kaleb de todas maneras voy a tratar de hacer algunos videos en este formato pero no creo que vaya a abandonar mi pizarra eso seguro ya está ¿qué más tenemos? profe ¿los vectores son útiles para animación y modelado 3D? sí 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 de todas maneras sobre todo para crear los primeros formatos los primeros gráficos Alirio me dice saludos Jorge su canal es excelente para Laura saludos de Perú ya está Rodrigo André profe ¿qué me recomienda para pasar GAF? creo que se refiere a geometría analítica vectorial bueno hay que tener bien claras las funciones bien estudiada la geometría analítica y así todo va a salir mucho mejor no tengo libros de geometría analítica vectorial pero yo creo que puedes conseguir unos cuantos y te va a ir mucho mucho mejor límites al infinito límites Santillán pronto sale algo de límites Cristian profe medicina lleva números sí y lleva también estadística podrás ver ahora todas las cifras que salen acerca del COVID-19 los gráficos estadísticos los análisis las investigaciones todo eso está relacionado con estadística así que medicina lleva números de todas maneras inmobiliaria casa joven ¿cómo estás? buenas noches ya estabas demorando un poco pero ya te puse presente veo que te has conectado también en los directos de mis amigos de virtual y otros directos naricha ¿cómo va su cuarentena por Piura? todo tranquilo por aquí trabajando romeo ¿cuándo los videos de gatitos resolviendo derivadas? pronto vienen los videos de derivadas romeo no sé si llegué a conseguir los gatos inmobiliaria saludos inmobiliaria recuérdame tu nombre déjame por aquí tu nombre que siempre me olvido Michael un buen libro de geometría que me recomiende claro Michael de geometría he colocado por aquí libros recomendados de matemóvil ahí está colocamos esto en el buscador y les dejo por aquí mis libros ahí recomiendo de todos los cursos siempre voy actualizando esa lista voy a colocar aquí los libros recomendados ahí está tan 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 listo profesor ¿podría hacer clases de aritmética? espero espero más adelante Jorge Puyen también me pide lo mismo clases de aritmética Albert también clases de aritmética Dios mío que os me dice profe gracias justo este año recién comienzo con geometría analítica en mi cole pero mi profe me dice que tenga miedo porque es muy difícil uy ¿qué opinas acerca del curso? me encanta es un curso hermoso no es difícil es precioso el curso consigue algunos libros para que puedas practicar y resolver muchos problemas ya está aquí este nombre medio raro me dice hola profe aquí reportándome desde mi cueva excelente excelente tienes que estar guardado en tu cueva nada de estar en la calle y ya está Cristian me dice profe ¿cómo es tan bueno en matemáticas? no creo que sea tan bueno lo que sí digo es que me gusta mucho estudiar siempre ando con mis libros estudiando mañana tarde y noche bueno chicos vamos llegando ya al final de este directo así que indíquenme por favor si es que tienen alguna otra consulta ya nos vamos despidiendo y ya está Pablo me dice este video queda subido queda subido Caleb pronto se vienen las clases de cálculo lo prometo Caleb pronto se vienen por ahí algunos videitos más de cálculo ya estamos llegando a los objetivos en estadística que era un objetivo bastante bajo solamente algunos temas pero ya está hermana me dicen ¿qué puesto quedé en la universidad? pero quedé primer puesto en ingeniería industrial que fue la carrera que yo estudié para estudiar física se empieza por MRU puede empezar por estática Carlos para física deberías empezar por análisis dimensional y también repasar vectores aquí Caleb nos dice que geometría analítica es fácil no se preocupen el formulario el curso no se preocupen es formulero ajá sí hay muchas fórmulas el curso recomienda lehmann sí recomienda lehmann siempre me preguntan ¿qué carrera estudié? soy ingeniero industrial y tengo una maestría en administración de empresas en ESAN un libro para cálculo Luis sí Luis recomiendo aquí unos libros nuevamente no hay problema libros recomendados siempre los coloco por aquí siempre son de utilidad ya está Alirio los saludo desde Cúcuta Colombia quisiera que nos enseñara más de cálculo integral pronto Alirio se vienen algunos videitos más Cristian profe saludos desde Chile saludos desde Perú Cristian para guardar estática ¿cuál video me recomienda? tengo por ahí algunos videitos de estática dales un vistazo Cristian y no te olvides Cristian de que si hablas un poquito de inglés buscar aquí en la página del MIT estática debería estar como parte del curso de física dale un vistazo aquí al curso de física veamos si es que hay estática mecánica clásica vamos a ver el curso a ver a ver transferencia de masa momento impulso yo creo que hay algo por aquí movimiento circular fuerzas por aquí hay algo por aquí hay algo en la semana 4 de estática yo creo que sí así que yo creo que te va a servir ¿sí? dale un vistazo por favor a los cursos del MIT vuelvo a colocar los cursos la web de cursos del MIT ya por última vez ya la he pasado infinitas veces en el chat de hoy día la voy a dejar también abajito en la información de este video para los que están viendo la grabación de la transmisión web del MIT ahí está colocamos el inicio y listo ya está ahí se fue Arlet me dice profesor ¿dónde empieza el curso de RM? ajá en orden Arlet y por supuesto siempre acompañada de algún buen libro de RM para que puedas tú misma practicar tú misma resolver además de los videos donde vemos a los profes resolviendo siempre es bueno nosotros agarrar nuestro lapicerito y empezar a resolver Juan Esteban profe saludos desde España libros para estadística probabilidades gran un abrazo listo paso mis libros recomendados por aquí veamos que tenemos en estadística a ver ¿cuáles son mis favoritos? mi favorito es uno un poquito complicado es este probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias de Bohr también tenemos unos más accesibles como el Anderson este es un poquito más facilito mucho mejor explicado este libro de estadística y probabilidad Pio Miriam Wisniewski es un libro con muchísimos problemas estadística para administración y economía de Levin y Rubin muy accesible y estadística en los negocios Link Marshall también es bueno no he puesto aquí el Johnson pero estadística de Johnson también es excelente en un rato más voy a tratar de actualizar aquí no está el Johnson ¿no? no me he olvidado de colocar el Johnson en un ratito más lo voy a colocar pero busquen el libro de estadística de Johnson que es bastante bastante bueno profe parte de su canal lo encuentre en otras páginas ah César sí 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 César César no se olviden que mi Facebook es facebook.com backslash matemóvil ahí está y aquí en el Facebook he compartido una publicación de mis amigos aquí está mañana a las 9 de la noche voy a estar en un podcast con mis amigos de Bohemia Podcast este sábado a las 9 de la noche hora de Perú en vivo tenemos un gran invitado voy a compartir por ahí el enlace nada más y nada menos que Jorge matemóvil con quien conversaremos su aporte como edutuber ahí está muy bien así que colocaron esta imagen este es el presidente del Perú para los que lo son del extranjero que estuvo realizando una presentación y ahí me han puesto a mí y estos son mis amigos de Bohemia Podcast ahí está perfecto mañana voy a estar a través del Facebook de Bohemia Podcast y voy a estar contando unas historias bien bonitas sobre el inicio del canal que nunca he presentado a través de mi canal así que conéctense por ahí y ahí nos vamos a ver Miriam ¿para cuándo el de geometría analítica? Miriam te voy a añadir como administrada como moderadora gracias por conectarte Miriam recuerda que este video va a quedar grabado y por supuesto Miriam muchísimas gracias por ser miembro del canal ¿para cuándo geometría analítica? espero subir pronto algo más de geometría analítica y espero también que les sirva es un curso bien bien bonito ¿eh? ah les quería comentar algo aquí mira dice Danitza profe el domingo pasado salió en Tech sí, 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 sí voy a pasarles el video ahorita simplemente vamos a buscar el canal de Tech ahí está y les comparto este videito voy a compartirles el enlace donde sale una entrevista que me realizaron está bien bonita la entrevista así que denle un vistazo por favor ¿eh? se los voy a compartir aquí a ver compartir ajá esto arranca en el minuto 9 ahí está miren y esto salió en la tele aquí en Perú y bueno se los voy a compartir aquí está está bien bien interesante la periodista la señorita Estefanía nos compartió ahí van a ver cuando Estefanía me hace la entrevista a mí y a Aldo del robot de Platón voy a compartirles por aquí el enlace empezar en 0.9 y se los mando a través del chat ¿eh? entrevista de Matemóvil uy voy a copiar esto un poquito por aquí abajo ya está entrevista de Matemóvil y listo espero que la puedan ver está bien bien bonita aquí me pregunta Oscar ¿qué tal es el Semansky? el Semansky el Sears el Sears Semansky me pregunta Oscar creo que te refieres al Sears ¿no? el Sears Semansky buen libro Semansky y Jankoli el Jankoli me encanta también Caleb sí Jankoli recomendadísimo para física el Sears Semansky el Jankoli también el Serwey también es bueno ya está me preguntan profesor ¿conoces a Julio Profe? ¿es youtuber como vos? claro sí, sí siempre conversamos por ahí a través del WhatsApp no sé por ahí debe estar alguna fotito con el maestro Julio Profe a ver a ver a ver a ver tan 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 ahí está ahí está el maestro es lo máximo es un crack ¿qué más? saludos Matemóvil saludos Inmobiliaria no me dijiste tu nombre o no te llegué a leer aquí Cristian dice Miquela Pinasco será motivo será motivo Caleb me antoje un pan con jamón de los que siempre sorteamos ahí en los vidrios ¿qué más tenemos? profesor en tercero secundario y miro sus videos que no se termine el directo sortea libros sí Néstor a ver si pronto sale un sorteo de libros me gustaría realizar un sorteo de algunos libritos de física de repente por ahí el profesor Félix Aucayanchi de Editorial Raxo nos apoya para que conozcan al profesor Félix Aucayanchi que es muy famoso aquí en Perú y tiene unos libros de física espectaculares con teoría que no tiene nada que enviarle al CIRS ahí está él es el profe fue mi maestro en la escuela y es un monstruo la verdad que la rompe en física a veces me da miedo que vean mis videos porque sé que me va a encontrar errores y me va a decir pero yo no te he enseñado esto no pero el profe es bien bueno siempre me ayuda ya está inmobiliaria casa joven hasta ahora no me dices tu nombre ¿cuál es tu nombre inmobiliaria? usted y Julio profe explican genial sí pero ¿cómo te llamas? hasta ahora no me lo dices un libro para Gaf un libro para Gaf no tengo no tengo para Gaf voy a tratar de buscar algunos ya está bueno chicos ya me voy despidiendo porque ya casi van a ser las 8 de la noche así que ya vamos terminando con este directo pero recuerden que mañana voy a estar en podcast con mis amigos de Bohemia Podcast a través del Facebook y les voy a compartir por ahí el enlace Danitza me dice una colaboración con Julio Profe mira ahí en el canal Danitza hay un videito con Julio Profe muy cortito José Guamanir libros de química te recomiendo el chan y no te olvides de entrar a la página del MIT OpenCourseWare donde también hay libros de química chemistry 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 ahí está chemistry entras al curso de química está en inglés pero hay unos apuntes buenazos química inorgánica inorgánica y temas ya mucho mucho más detallados vamos terminando con nuestros directos ya chicos no profes temprano no José ya es tarde ya es hora de irnos Carlos Ruiz ojalá pueda venir a Argentina espero ir pronto para allá Carlos Ruiz yo fui hace muchos años a las cataratas y la pasé muy muy bien ¿qué editorial prefiere? Raxo Lumbreras Raxo 10 mil veces más la teoría de Raxo los conceptos son espectaculares Raxo no tiene nada que envidiarle a los libros del extranjero de las grandes editoriales profe ¿ustedes de Perú? claro yo vivo en Piura profe ¿cuándo vas a sortear libros? más adelante Néstor de todas maneras a ver si sale un sorteito de libros de física profesor ¿qué opinas sobre arquitectura? lo mejor aunque yo no tengo el talento para ser arquitecto pero mi hermano es arquitecta adiós profe bendiciones y cuídese del COVID gracias muchas gracias voy a tratar de no salir de mi casa para para evitar cualquier problema ¿si? ya está profe libros de álgebra Tara libros de álgebra te recomiendo algunos libros de álgebra y trigonometría no recuerdo el nombre voy a tratar de agregarlos a mi página álgebra trigonometría y geometría analítica de tan 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 álgebra geometría analítica álgebra trigonometría y geometría analítica ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? bueno hay varios libros que traen estos tres temas estos tres cursos álgebra trigonometría y geometría analítica son un montón de libros y son libros buenísimos así que se los recomiendo ah el del SIL ahí está aquí está aquí está el del Dennis SIL álgebra geometría trigonometría y geometría analítica de McGranhill aquí no pasamos nada de piratería espero que nos salga el libro ajá ya está ¿si? busquen ese libro álgebra trigonometría y geometría analítica editorial McGranhill y autores Dennis SIL a mí también me gustan muchísimo los libros de Sengage Sengage tiene muy buenos libros vamos a colocarlos por aquí son mis favoritos vamos a ingresar al catálogo de Sengage catálogo 2020 a ver qué cosas tenemos por aquí tan 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 escolares no Sengage learning catálogo vamos a buscar aquí qué libros nos recomendaría Sengage para álgebra soluciones escolares catálogo universitario vamos a ver qué cosas qué libritos tenemos aquí en el catálogo de Sengage learning es una editorial muy muy buena aquí está álgebra elemental nos recomienda Sengage el de Kauffman y Switters ¿cómo se pronunciará? por aquí tenemos el álgebra elemental octava edición de Hoffman y Lockwood ay este es muy bueno este es muy bueno este libro de álgebra de Hoffman es buenísimo 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 se los recomiendo de todas maneras por aquí Sengage ya nos recomienda algunos otros libritos de precálculo precálculo y mis favoritos por supuesto ya vienen aquí cálculo de una variable de Stewart cálculo de una variable de Larson esos son unos autores espectaculares ya está por aquí apareció también algo de ecuaciones diferenciales de Seel no lo había visto la vez pasada muy buenos libros son los que tienes Engage learning ahí está uy miren este de matemáticas avanzadas para los que se quieren rayar un poco tenemos aquí la transformada de la plaza series de Fourier la integral de Fourier en las transformadas de Fourier funciones especiales desarrollos ortogonales y onduletas que bonito la ecuación de onda uy eso un manjar un manjar matemáticas avanzadas para ingeniería voy a tratar de comprarme ese libro que está muy muy bueno les voy a pasar aquí el catálogo universitario de Sengage vamos a colocarlo por aquí catálogo de Sengage learning que es un editorial que tiene unos libros muy muy buenos ahí se viene y ahora sí yo ya me voy despidiendo chicos ha sido un gusto estar con ustedes esta noche hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy aquí algo más casi casi ya nos vamos Caleb dice a quien pregunto sobre química hay una página de la Universidad Católica del Perú de libre acceso busquenlo química puc creo que el link es agora.puc algo más aquí Cristian profe tengo un profe se llama Ronald Mariano y es demasiado bueno en lo que hace excelente ojalá lo podamos conocer bueno chicos me voy despidiendo ya David me pregunta sobre la carrera de ingeniería de sistemas es una bonita carrera es una bonita carrera Rodrigo Lindenberg ¿qué opina de ingeniería industrial y de sistemas de la UDEP? ¿qué te puedo decir? yo estudié esa carrera ahí en la Universidad de Piura es más vivo al costado de la universidad y siempre que puedo me doy por allí una vueltita Braulio ¿qué libros me recomienda de física? te voy a recomendar aquí algunos de Sengage que a mí me encantan a ver si es que los encuentro ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? aquí vamos con los de estadística estadística ciencias básicas aquí está mira si es que vas a iniciar con la física te recomiendo este fundamentos de física de Serway ajá ya un poquito más avanzado tenemos el Serway de física para ciencias e ingeniería y por aquí ah no este es el volumen 2 pero estos dos son bastante bastante buenos Serway es un autor que a mí me encanta también te recomiendo los libros de Félix Aukayanchi de Editorial el Raxo para física por supuesto también el Yancoli ya está listo chicos se acabó ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y espero verlos pronto en algún otro directo un saludo y suerte y suerte y suerte y suerte